1, 2, 3, Calypso 1, 2, 3, Calypso 1, 2, 3, Calypso Aquí estamos en la noche romántica de Grazalema La segunda, segundo año Mucho ambiente, mucha música Y muchos besos en una noche muy romántica Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame Suave, bésame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome otra vez Suave, bésame Suave, bésame un poquito Suave, bésame Suave, bésame Suave, bésame Suave, bésame otro ratito En el aire, por eso cuando te veo Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño De ese rico sueño Tu boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Pensame Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente En ese coro Pensame ¡Besándome la cosa! ¡Yo quiero sus hijos de años! ¡Besándome otra vez! ¡Aquí nos rompo! ¡Ros, los! Bueno, pues Carlos García, alcalde de Grazalema, viviendo junto a vecinos y vecinas del pueblo y a visitantes esta noche romántica, que es la segunda ya, ¿no, Carlos? Es la segunda edición. Buenas noches y bienvenidos ante todo que realizamos y hacemos de la noche romántica. La segunda edición aquí en Grazalema y en otros muchos pueblos de España, que el año pasado por primera vez comenzamos a celebrar de una manera especial, a reivindicar de este modo lo que son los pueblos más bonitos de España, coincidiendo con el sorticio de verano, con la llegada de la estación, aprovechando precisamente toda la emotividad, toda la energía que habitualmente se concentra en torno a una noche tan especial, celebrar una noche que hemos venido a denominar romántica, creo yo que aludiendo a cosas buenas, ¿no? Porque tal y como estos días lo he dicho mucho, está el mundo, yo creo que aludir al amor, llamar a, en definitiva, el romanticismo es algo positivo es algo positivo y si de esa manera somos capaces además de promocionar pueblos como el nuestro, de una forma, bueno, pues vinculada, desde luego al turismo, pues mejor que mejor. Y eso es lo que pretendemos, precisamente con una celebración como la de hoy. Y aquí vemos a pequeños, a mayores, a públicos de todas las edades disfrutando de esta noche graza alemeña y hay mucha gente de fuera, ¿eh? Sí, hay mucho graza alemeño, pero ocurrió también el año pasado, hay muchísima gente también de fuera del pueblo y eso nos gusta porque en definitiva de eso es de lo que se trata, ¿no? De concentrar aquí a todas esas personas, en definitiva, insisto, quienes vienen de fuera, quienes están habitualmente aquí en nuestro pueblo y dar a conocer todo lo que tiene que ver con la enorme sensibilidad que pueblos como Grazalema han tenido a la hora de preservar su patrimonio, a la hora de convertirse en un pueblo bonito y que además exista ese reconocimiento como tal. El romanticismo como reclamo, como atractivo turístico también, o sea que eso no está mal. Y la música, porque ahora mismo está Diego Valdivia al piano. Grandísimo Diego, ya tuvimos la ocasión de entrevistarlo el año pasado precisamente en Arcos y es un maestro al piano. Sí, queríamos, después de probar el año pasado lo que fue esa primera edición de La Noche Romántica, hacerla crecer de una manera algo más exponencial y bueno, después del enorme éxito que Diego Valdivia está teniendo, quisimos ficharlo para que estuviera aquí con nosotros y bueno, se ha querido venir a esta noche, es una actividad propia dentro de lo que supone la organización de La Noche. Para que os hagáis una idea, cada pueblo de los 55, ya digo, de España, mucho en Andalucía, ha podido celebrar su propia actividad, pero todos coincidíamos en una actividad. A las 12 de la noche se han dado un beso de manera simultánea en torno a 100.000 personas, no solo en España, España, Italia, Francia y Bélgica. Cuatro países de la asociación de los pueblos más bonitos del mundo están realizando en este mismo momento esta noche romántica. Muy cerquita de aquí, en Zahara de la Sierra, está teniendo también lugar una noche romántica. Y muchos pueblos de Andalucía, Tueros, Almonacerla, de la Sierra, Planeira, en fin, podríamos citar muchos pueblos de Andalucía que forman e integran la red, me dejo a ninguno, que no, me dejo a muchos, seguro que ninguno se nos enfade. Insisto, cada uno ha organizado una serie de actividades, nosotros tenemos hoy aquí a Diego Valdivia, hemos tenido también una tuna, hemos hecho coincidir esta actividad con la noche de los Juanillos, que cada año celebramos también aquí en Grazalema con una asociación, el colectivo Aldava de Grazalema. Y bueno, insisto, en lo que hemos coincidido todos es en un enorme beso simultáneo, que insisto, en cuatro países de Europa esta noche está reuniendo al entorno de unas 100.000 personas, unas 750 de las cuales están aquí en Grazalema. Y la noche continúa porque esto no ha terminado y aquí parece que tienen ganas de fiesta. Esto dará para un ratito más, además, es la primera, digamos, gran fiesta del verano que estamos teniendo en nuestro pueblo, en un verano muy intenso, que enseguida comenzará con las tradicionales tardes literarias de Grazalema, más de 30 años. Llegará después la fiesta del Carmen, mañana es el pregón que anuncia todo lo que va a ocurrir en julio, una celebración muy arraigada. Tendremos después los moros y cristianos en Benamaoma y acabaremos agosto con la feria aquí en Grazalema de nuevo. Es un verano muy intenso, con semana cultural impresionante en Benamaoma también en agosto, con las noches con encanto, que este año va a traer también sorpresas importantes a Grazalema entre julio y agosto. En fin, es un verano muy intenso, pensado desde luego para todos y cada uno de los vecinos de Grazalema, pero también para quienes nos visitan. Queremos desestacionalizar ese turismo habitualmente vinculado al otoño, al invierno, en las zonas del interior y apostar por un turismo también de verano. Y yo creo que mediante la cultura, mediante la fiesta, también se llama a quienes puedan decidir a venir a pasar aquí el verano. Y en definitiva eso es lo que proponemos. Por cierto, hay que decir que Grazalema ya tiene su flamante y recién reformada piscina, con lo cual también es otro punto a favor del municipio. Sí, hemos dejado, José Antonio, una piscina en muy buenas condiciones, pero además pensando mucho precisamente en el turista. Tenemos una serie de importantes instalaciones hoteleras, cada una de ellas precisamente con sus piscinas, pero es cierto que tenemos también mucha casa de alquiler y entendíamos que teníamos que tener unas instalaciones al servicio, no solo de nuestros vecinos, que por supuesto, pero también de quienes nos visitan. Y bueno, son unas instalaciones que han quedado de verdad muy, pero que muy bien. Entendemos que de primer nivel para un pueblo como Grazalema y estamos muy satisfechos, después de una inversión importantísima, que tenemos que agradecer a la Diputación, esa Diputación que felizmente en este tiempo se ha logrado reencontrar con los pueblos, después de algún tiempo ausente la pasada legislatura y estamos muy, pero que muy contentos, insisto, del resultado que hemos obtenido en esa instalación municipal. Habrá que venir a la piscina de Grazalema a darse un chapuzón con esas vistas impagables que se tienen desde la piscina. Pues Carlos, muchísimas gracias y a disfrutar de la noche también. Gracias a vosotros, de verdad, por estar siempre y por querer compartir este día tan especial para los vecinos de Grazalema y nuestros visitantes. Muchísimas gracias y enhorabuena, José Antonio, por vuestro trabajo. Muchas gracias, Carlos. Y la fiesta continúa en nuestro programa también, aquí en Grazalema. ¡Gracias! 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 El año pasado se agotó todo, este año hemos cumplido el doble prácticamente y está casi, casi agotándose, que es muy bien. Qué maravilla, o sea que la Asociación Cultural Alda va ahí dando el callo en esta noche tan especial y este año habéis pensado ya en qué vais a emplear el dinero o dónde se va a destinar. Todavía no, cuando nos reunimos vemos lo que nos ha quedado, entonces ya lo decidimos, pero seguramente que para los niños contra el cáncer o Cruz Roja o alguna cosa de esas. Bueno, quiero decir que están Lourdes y Tere, pero aquí vemos un montón de mujeres, principalmente mujeres y un hombre. Somos 26, él se ha ofrecido a ayudar. Hemos lo mismo en la recreación, en la recreación de José María Tempranillo y todo lo que se hace aquí, hacemos lo mismo en chocolatería. Ah, en chocolatería, pues este año os buscaré. Yo no lo sabía, Aldaba. Ahí estamos. O sea que cada vez que hace falta, ahí estáis, ¿no? Sí, sí, nosotros, sí, para todo lo que se ofrece y podemos ayudar y compartir. Pero esta noche están todas las que sois o faltan algunas. No, faltan muchas. Vale, vale. Siempre alguna tiene algún problema de males o de familia, entonces somos 26, pero hoy faltan unas cuantas, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ahora qué pasa, ahora que empiezan a saltar la hoguera, ¿no? Ya están saltando, sí. Ah, sí, sí, es verdad, ya están saltando. Saltando la hoguera. Pues vamos a acercar los jóvenes. Eso, hombre, yo no me veo saltando la hoguera. Nos vamos a acercar a ver lo bien que se nos están pasando los más pequeños. Muchas gracias, Lourdes y Tere. Y a todas, a todas. Un papel así. Bueno, pues ahí están los más pequeños saltando la hoguera. Qué valiente. Madre mía, qué valor tienen. Espérate a ver si alguno... Cuidado, cuidado. Estamos en Grazalema, ¿eh? Por si acabáis de poner la tele, la noche de San Juan saltando la hoguera una y otra vez, una y otra vez. Y vamos a ver si no tenemos que dar en la noticia que alguno se ha quemado. Aquí huele como cuando... Como cuando estás pelando al pollo. Pues igual, a pelo que más huele aquí ya. A ver, espérate, no, corra. Ven, 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 ven. ¿Cuántas veces has saltado ya? 50. Ah, ¿que la llevas contadas y todo? 50 veces. Ah. ¿Y te has quemado? No. No. ¿Alguna vez te has quemado? No. ¿En otros años también has saltado? Sí, hace tres años. Sí. ¿Y esto qué? ¿Ven a saltar, ven a saltar, ven a saltar, ven a saltar, ven a saltar? Sí. ¡Hala, pues venga, dale! Venga, que siga, que siga. Pero vamos, con unas ganas impresionantes. Buenas. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar, ¿te eres de aquí de Grazalema? No, soy de San Pedro. ¿De San Pedro de Alcántara? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué estás, de vacaciones? No, es... Claro, es mi pueblo y he venido a celebrar San Juan. Ah, vale, vale, vale. Estupendo. Y te lo estás pasando pipa, ¿no? Pipa, chulísimo. ¡Ey, cuidado! Es la primera vez que he venido y he aprovechado y la he saltado. Igual, ¿no? Oye, pues saltado muy bien para ser la primera vez, ¿eh? Ya, pues muchas gracias. De nada. Fíjate, de San Pedro de Alcántara. De Málaga, de aquí al lado. ¡Vamos, Rupert! Venga. ¡Uy, esta señora, una señora! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que va a salir en la tele. ¡Ja, ja, ja! Al final. Pero como noticia luctuosa. Mira, de la mano, como en la noche romántica. ¡Qué bonito! ¿Qué bien se lo pasa a la gente aquí en Grazalema? ¡Ole ahí! Muy bien. Espérate que tengo yo... Porque no tengo el inalámbrico, sino me iba por la señora. Que me he quedado con ganas. ¡Hala! Pues nada. Así toda la noche. Venga a saltar, venga a saltar, venga a saltar. Con música, con comida, con fiesta. Y pasándoselo en grande. ¡Hola! Es que ya hacen piruetas y todo. ¡Qué chulada! Ah, bueno, y es verdad. Hay que tirar los papeles con los deseos para que se cumplan. ¿Te has traído tu papel, Samuel? No, no. ¡Uy! Aquí vienen estas chicas. Otra vez la señora. Cuidado que al final... Al final verán. Si no... Díceme con pipí, ya la así como... No puedo con el micrófono. Si tuviera el inalámbrico todavía. Pero vamos a ir a buscarla. ¡Hop! ¡Anímate! ¡Hala! Vamos para allá. Vente, ven. ¡Ay! Señora, que va a salir usted al final en la tele. ¿Qué? Que va a salir en la tele. Pero no por saltar, sino por tragar tierra, por tragar arena. Por tragar tierra. Ha saltado muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. ¿De dónde es? Toda una vida, saltando. Toda una vida, porque es seguro que de Barcelona, de Valencia... La primera vez que salto en mi vida, vamos. Pero, ¿de dónde eres? Bueno, no sé. Soy de Asturias, de Grazalema. Ciudadana del mundo. Sí. Vamos, medio vivo en Grazalema. Tengo un hotelito en Grazalema. Ah, amiga. Sí. ¿Y cómo se llama? Tambor del Llano. Ah, qué bonito. El hotel más bonito de la sierra. Bueno, pues tenemos que venir un... Y además saltamos el fuego, que no hay chicas que salten. Somos las únicas chicas que hemos saltado. Valientes, las únicas valientes que os habéis atraído. ¿Verdad, sí? Sí, sí, sí. ¿Habéis tirado el papel en la hoguera? Hemos tirado el papel en la verga. Que suene el tambor, que suene el tambor. Para que se cumplan los deseos que hayáis pedido. Que me parece muy bien. Estás en plena forma. Además, no me has que verte que estás estupenda, oye. Estás estupenda, qué bien, qué alegría. Pues venga, gracias. Gracias a ti. ¿Me has saltado tú o no has saltado? Pues mira que... Venga, salto contigo. Yo te cojo, venga. ¿De la mano? Salto contigo. Toma, compi, que voy a saltar con... No me ha dicho el nombre, ¿cómo es tu nombre? Con Carmen. Con Carmen, voy a saltar con Carmen. Con Carmen, voy a saltar con Carmen. Está emocionante, está emocionante. La llama la ves tan alta que dice, no puedo, no puedo. Pero sí, he podido. Es mi primera vez, como la del chico de San Pedro de Alcántara. Igual. Seguimos. Sí, vamos a seguir. Que me emocionaba yo, me he venido arriba. Ay.